Totalmente. A ver Lucho, ¿qué dice Farías? Bien, estamos con el técnico de Boston River, Daniel Farías. Independientemente del resultado, ¿qué te deja el trámite? Bueno, es un partido más para sumar minutos, para poder tratar de que el equipo vaya ganando rodaje. Es un rival además importante, un buen equipo con que hoy nos enfrentamos y eso también nos da una sensación de para qué estamos, qué nos está faltando y como aún nos falta todavía bastante en la preparación, hoy nos llevamos buenas conclusiones. Comenzaron la pretemporada el 3 de enero, hace un par de días jugaron contra un alternativo de Nacional, hoy tuvieron su primer partido de exigencia. ¿En qué está tu idea hasta el momento? ¿Se pudo visualizar algo hoy la idea de Farías en este Boston River 2023? Vamos de a poco hoy y creo que defensivamente hicimos un gran esfuerzo, el equipo estuvo compacto, que es algo que le estamos pidiendo a pesar de lo difícil que ha sido hasta ahora la pretemporada y lo cargados que están. A medida que vayan pasando los partidos, aún vamos a jugar varios más. Esperamos que la idea ofensiva vaya mejorando, que indudablemente hoy no fue nuestra mejor versión, pero vamos en buen camino. Gracias. 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 Gracias.